Hola, soy Carla Zambrano González, profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad de Valencia y hoy les vengo a presentar el proyecto de innovación docente del que soy responsable y se titula Nuevas experiencias en Derecho Internacional Público, el MOTCOR digital como una aproximación a los juicios telemáticos. Previamente me gustaría presentarles a los miembros que conformamos el equipo del proyecto de innovación docente. Nuestro proyecto se compone de cinco profesores del área de Derecho Internacional de la Universidad de Valencia, entre ellos miembros del área de Internacional Público y del área de Internacional Privado y dos estudiantes de la Universidad de Valencia. ¿Qué es un MOTCOR? Un MOTCOR es una actividad de role play que simula el desarrollo de un procedimiento judicial ante un tribunal ficticio e implica la preparación, exposición y defensa de un asunto jurídico determinado. Actualmente existe una amplia variedad MOTCOR, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y todos cumplen con una estructura básica esencial, distinguiendo entre fase inicial escrita y una fase de juicio oral. ¿Cómo surgió esta iniciativa docente? Pues bien, esta iniciativa surge de la necesidad de ofrecer a nuestro alumnado una visión más práctica del derecho y una toma de contacto más estrecha con la realidad jurídica. Es una actividad ampliamente beneficiosa por su desarrollo profesional como juristas, ya que promueve la adquisición de habilidades y competencias necesarias para el ejercicio o cualquier actividad relacionada con la ciencia jurídica. ¿Por qué hemos decidido hacer un MOTCOR en formato digital? Pues principalmente por cuestiones sanitarias, ya que la COVID-19 ha supuesto un cambio en la modalidad de la docencia, pero también en nuestra forma de relacionarnos con la administración de justicia. Y luego, en segundo lugar, por cuestiones procesales, ya que cada vez es más frecuente la existencia de celebración de juicios telemáticos o el desarrollo de otras etapas en diferido. ¿Sobre qué asunto versa el MOTCOR digital? Bien, pues el supuesto práctico verse sobre el alcance de los daños medioambientales producidos como consecuencia de un supuesto vertido accidental de una sustancia tóxica en una zona especialmente protegida en la frontera entre Kenia y Tanzania. ¿Cómo se desarrollará el MOTCOR? Previa celebración del MOTCOR, los estudiantes deberán realizar una fase previa simulando un modelo de Naciones Unidas en la que adoptarán resoluciones tanto de la Asamblea General como del Consejo de Seguridad de la ONU y que posteriormente serán aplicables como normativa propia del MOTCOR. Para ejecutar correctamente el conjunto de actividades hemos dividido a los estudiantes por grupo y realizado la asignación aleatoria de cada uno de los roles. Además, hemos tenido que elaborar una guía práctica que incorpora los plazos de entrega de las resoluciones tanto del modelo de Naciones Unidas como de la respectiva fase escrita del MOTCOR, en la que se incluye la demanda y la contestación a la demanda ante la Corte Internacional de Justicia. El acto de juicio oral se realizará mediante la plataforma de Blackboard Collaborate Ultra, dando así cumplimiento con la digitalización del MOTCOR y finalizando la actividad con la sentencia y el veredicto del tribunal. Para finalizar me gustaría enfatizar cómo está siendo la experiencia. Bien, pues la experiencia está siendo realmente positiva y estas actividades dan lugar a favorecer la motivación del alumnado. Por otra parte promueven un menor índice de absentismo ya que están fomentando y adquiriendo nuevas competencias y eso es muy motivador. Y luego, por último, la toma de contacto con la realidad jurídica es necesaria sobre todo en tiempos en los que escasea esa toma de contacto más estrecha con la realidad profesional. Esto es todo lo que les venía a comentar. Muchas gracias por su atención.